Bueno, pues es muy bueno porque en realidad lo que voy a hacer es una especificación de algo que vivimos más en general del año pasado en torno a la mística. Y bueno, pues quiero dejar claro que yo no soy sufí, aunque admiro que no soy sufí, lo que voy a hacer es, en la medida en que esto es posible, y ustedes lo van a poder medir, y también saber del sufismo sin de alguna manera experienciarlo, porque justamente de lo que se trata es de una muy profunda experiencia y tal. El tema es muy difícil y muy fácil, dependerá de su actitud, de su capacidad de audición, sí, aprenderá mucho si ya ustedes saben mucho. Y es seguro que, esto es lo que van a ir comprobando individualmente ustedes, y recanto la palabra individualidad, porque si por algo se caracteriza el sufismo, y comenzamos ya cierta contextualización dentro de las grandes místicas, la mística es una, la mística es una, lo que se llama mística es una. Naturalmente todas las religiones, naturalmente todas las religiones han tendido a apoderarse de la mística, sea hindú, sea cristiana, sea islámica, pero en realidad lo que los místicos nos cuentan, yo voy a recitar ahora mismo dos poemas, que son, que están en la estela del sufismo de los españoles, uno de San Juan de la Cruz, enteramente sufismo, probablemente no lo sabía, pero sí, sí, hay una novelita, muy interesante, de Inair Lozano, un escritor español, que se llama Tempo de Jalipo, donde es situado exactamente, y sí, está viendo, está viendo, bien, lo sepa o no lo sepa, San Juan de la Cruz está en esa estela, que es óbvia, en España, hay un gran libro, de una portoriqueña, no se lo preparan, San Juan de la Cruz y el Islam, es un lindo libro, donde demuestra, no solo muestra, demuestra, que toda la simbología y la metafología que utiliza San Juan de la Cruz, es enteramente sufí, y curiosamente, especialmente persa, 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 que vamos a ver aquí, muy cercanos al chivismo, ahora, ni siquiera maldizaré estos términos, bien, pues, pero quizá el único problema que ofrece el libro de Luz de López Balán, es que se empeña a buscar el eslabón perdido, no hay que buscarlo, es la propia sociedad española, de los siglos XIV y XV, la que está, sobre todo en Andalucía, de la ciudad, al Andalucía, plenamente irbuina, y sobre todo una cofradía, en su fin, que vamos a ver aquí, especialmente los salivíes, de la cual, a su vez, hay otro libro, quizá el mejor, y tú ce lo preparan, donde ella se atreve a acabar, el libro del gran dinamólogo español, que nos andará constantemente a colación, a sin palacios, y cura, cura, que mete de vez en cuando sus venenos, sobre el sufismo, pero que, no obstante, está profundamente enamorado del sufismo. Lo compara, y muy bien, y vamos a ver, con determinada mística cristiana, está bien comparado, con aquel desempeño, en que la influencia es cristianismo, y no le falta razón, pero no tanto como lo dice. Ya veremos, digo que Dulce López Balán, se atreve a acabar el libro sobre los salivíes, de a sin palacios, y lo hace maravillosa, y ahí ella se da respuesta, a lo que se plantea buscando el labor perdido, que no es una persona, no es ningún santón, ni santona, interesante, y sobre los hombres también, la enorme incidencia, de las mujeres, y bien, lo hablaban desde la individualidad, que era masculina o femenina, incluso, explorándose mucho al lobo femenino. No digo a la mujer, también, lo cual es bien paradójico, respecto de la situación actual, de determinados movimientos fundamentalistas islámicos, donde estamos en las antiguas, es decir, el sufismo en general, es justamente una corriente tremendamente liberadora, por supuesto a nivel personal, como vamos a ver, pero también a nivel social. Y de hecho, ahora mismo, se está dando una enorme recundecencia, con estos movimientos, túnez, Egipto, y ya más complicados, Siria, por supuesto, donde es muy claro, que lo que queda, como bien, el sufismo, siempre está, del lado de unas corrientes sociales muy democráticas. Y, a su vez, hay muchos, muchas taricas, en Europa, curiosamente, vamos a ir viendo, que hay una mayor incidencia en el pensamiento y en actividades sociales en Europa, que, en el mundo musulmán, lo cual se comprende, lo cual se comprende, en Europa le deja que en el mundo musulmán, no. Y yo, ahora, pronóstico que va a haber una resurgencia, por las razones que ustedes van a comprender, y es que yo decía que iba a citar dos versos, dos estrofas, de una de San Juan de la Cruz, para mí, siempre es un poco tonto decir que es mejor que es peor y con los sufismes mal, pero para mí, la estrofa más perfecta del idioma de España, por su licencia, es el famoso O Cristalina Fuente, o Cristalina Fuente, si en tus semblantes platea formases de repente los ojos deseados que llevo en las extrañas dibujadas. Esto es el sufismo. Esto es el sufismo. Y esta es la tarea, si quieres, de momento, porque enseguida lo voy a conozir, psicológica de nuestra vida. Contemplarnos, contemplar nuestro, verdadero rostro, que para los sufíes es el rostro de Dios. Atención, no de Adán, sino del Señor propio de cada uno. Hablaba de individualidad. Sintió una importancia absoluta que es el sufismo, como veremos sobre todo con Arrico Rubén y su maestro que se pronunció casi bien a mí. No es Luis, bueno, lo tenemos castellanizado, no es Luis, Luis Masiñón, grande, un grande sinfano, muy amigo, de sin palacios, español, y Arrico Rubén va a resaltar sobre todo este carácter personal. Es un libro hermosísimo, yo lo he escrito ahí, y ahora vamos a recordar un poquito la bibliografía, que es la paradoja del monoteismo y donde Corrén, a mi modo de entender, uno de los grandes, más grandes, filósofos. Empezó con Heidegger, y a la Heidegger, y a lo que ya se dedicó a través de, siendo discípulo de Masiñón, sobre todo a los sufíes chiquiríes persas. Un paréntesis, yo voy a hacer muchos paréntesis, y lo voy a ir muchas veces por los que los digo, pero, a lo mejor ahí está lo más interesante, siempre que se haga como me supo. Bien, decía aquí un paréntesis, rápido, para tener claras las nociones, esencial, ya saben ustedes, el mundo islámico, está la Sumna, la Xiá. Los sumbíes, digamos, son los ortodoxos, son los herederos de los califas, excepto de Urru, es decir, de Ali, el cuarto califa, que muere asesinado, y que los Xiés van a considerar que él era su descendencia, debería haber sido los discípulos califos, como no fue, y ahí es donde será la escisión, y ahí toda esa gría, de algún modo vamos a recorrer, de los imanes ocultos, en diversas sectas, a su vez, del Xiismo, digamos que la diferencia es que el sumismo tiene más a una pura ortodoxia literal, mientras que el Xiismo tiene una enorme influencia desde el principio, sí, del cristianismo, a través de un personaje, un personaje más enigmático del Corán, que es Salman Bach, que el gran estudioso ha sido Masiñón, dos de muchos autores, necesariamente muchas de las cosas que yo voy a decir aquí, naturalmente, las he aprendido a Masiñón, introducido al castellano, la gran obra de Masiñón, Palabra Dada, como un hombre, que es una obra tremenda, Palabra Dada, en que vamos a ver que todo lo que vamos a ver es Palabra Dada, Palabra en el sentido fuerte, en el sentido de verbo cristiano. Y digo que Masiñón le sitúe, vamos a hablar mucho de Masiñón, Masiñón es el para de Lórez de Arabia. Él lo dice muy bien, Palabra Dada, que como Lórez es muy exhibicionista, él va a pasar a la historia y él es más bien humildito, sobre todo es tímido, y entonces él no va a pasar tanto como Lórez, pero fueron no solo pares, sino que realmente durante la primera de la mundial, en ese alzamiento que llevaron a cabo entre los dos, que Masiñón y Lórez de Arabia, de los árabes contra los turcos, la primacía la llevaba a Masiñón. Lo que pasa es que evidentemente Lórez fue más exhibicionista, directamente, Masiñón estaba más en las bambalinas, es muy curiosa la película, de ese gran cruz, una maravillosa película, que es un gran cruz, Lórez de Arabia, aparece, con otro nombre, aparece Masiñón, pero hasta ahí, la película, de los muchos, de los muchos errores que pretendidamente comete la película, pues ahí, hasta ni siquiera se le da su verdadero nombre, Masiñón, hablaré mucho de él. Ahora, eso me interesaba señalar que hay dos grandes personajes en el mundo islámico, absolutamente vinculados al nacimiento de, en dos momentos, del sufismo, vamos a ver, el sufismo, sufí, digamos, familiarmente, no se sabe exactamente, uno lo traduce como, como lana, en el sentido de pureza, otros, recalcan más el lado de, más que de, uno recalca más el lado de la lana, en el sentido del ascetismo, es decir, que se visten hábitos de por diosero, sobre lana, y otros recalcan más el aspecto de la pureza, bueno, no hay consenso de saco porque siempre se hace referencia a la lana, que significa togasufo, yo recalco más el aspecto que ellos mismos van a recalcar que es, en realidad, son la pobreza y la pureza, o la pobreza y la pobreza, y la palabra clave en el sufismo, que es desprendimiento, desprendimiento, ya lo vamos a ver. Bien, estos dos personajes que resaltan de dos momentos son claves para que comprendamos esta marcha del sufismo. Uno es Zalman Pak, que es un compañero del profeta, por decir bien, es el primer compañero del profeta, más que él, un jaja. Es un cristiano, un historiano, y en ningún sitio del Coral se dice que deja de serlo. y él que hace el año a es uno de sus nietos, los hijos de ahí, San José, mi amigo de Fátima, aparece en el Corán en los momentos más impensados y sobre todo aparece en una escena maravillosa que es aquella en la que en un momento determinado vienen los cristianos, los obispos, de Nazarán de Arabia y hablan con Muhammad y se entienden muy bien, hablan teológicamente y creemos lo mismo. Pero, claro, llega el punto ácido que lo que no creen, que no ponen si de acuerdo es en los dos puntos y la única diferencia entre este mismo y el islamismo, la trinidad y la divinidad de Jesús. Que este es un tema que también nos va a ir saliendo, porque los sufíes, como Nietzsche, al personaje histórico que me lo he dicho, lo es, que más admira por encima de todo, incluso, a veces, muchos sufíes por encima del jama, es a Jesús. Habremos en un momento determinado que no hay tiempo a llegar a, digamos, la cima, para mí, de lo que es el sufismo, que es el hombre de luz, este que acabo de decir con el ojo cristalina fuente. Eso es lo que llamarán los sufíes persas, sobre todo, el hombre de luz, el hombre de luz que llevamos todos y el que podemos acceder totalmente previo a los pasos que vamos a ver, es decir, de un menor desprendimiento. bien, digo, la inmensa devoción de los sufíes por Jesús, pero es que en el propio corazón, Jesús y María son dos, claro, que obligaría, si fuera obispo, si no soy, católico, pues obligaría a los niños a ver el corazón y, sobre todo, a leer los pasajes referidos a Jesús y María, que son verdaderamente prodigiosos. Me acuerdo de un seminario que hicimos en Madrid sobre el temor de la religión y yo llevé en una sesión, llevé a un amigo mío que es chiqui, persa, y les contó que para los chiqui es Jesús y María y entonces, me acuerdo de una alumna y dice, de inmediato me convierto al cristianismo, al cristianismo con la estabilidad de los chiqui. Bien, esto procede de Salman Pact, como digo, Jesús y María, Jesús es, tengámoslo muy presente para entender los sufíes, sí, es Rus, el Espíritu de Dios. No es Dios, pero sí es el Espíritu de Dios y no tiene ningún problema los muchos islámicos en conceder que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, pero no Dios, no Dios, ahí es donde siempre es el pero el que señala la diferencia. Y María, por supuesto, ellos declararon un chiste, este programa, declaran la Inmaculada Recesión. Fíjense ustedes que la Inmaculada Recesión se admitía como dogma en el cristianismo y el catolicismo en el siglo XIX, pero en el siglo XVI son los pintores españoles, los del área de los sabíes, precisamente, es decir, la escuela de Sevilla, los que pintan la Inmaculada Recesión, como el Velázquez, Murillo, Zutbarán, son los grandes enamorados de la Virgen y esa es una pintura enteramente, es una visión enteramente islámica. de nuevo iba a decirlo de San Juan de la Cruz, no lo sabía, Murillo, pero centrarán por la Inmaculada Recesión, o casi seguro de que sí, con amplio que es una zona de España, de Badajoz, de que estaba infestada de desabilidades o procesos inquisitoriales. Bien, volviendo a Salman Patti, que es muy importante para todo lo que vamos a ver, es una primera figura que releva muchísimo a Masiñón porque les contaba la escena con los cristianos de Nalgrán. Están discutiendo estos puntos y este pero, si es el verbo de Dios, no es Dios, y Mahoma, todo esto lo cuento tal como lo cuenta Masiñón en Palabra de Atarriés, uno de los campos más bellos porque hasta Masiñón se duda de la veracidad, de la realidad histórica de Salman Patti. Incluso hubo un islamólogo que inventó toda una teoría que era un puro símbolo, que era simbólico, que no era normal, no es simbólico, era realísimo. Entonces, esta vez de toda la genealogía es un trabajo de un dito tremendo para demostrar que claro que existió, claro que fue el compañero del profeta y sí, pues el compañero del profeta era cristiano y el profeta no tenía mayor problema al respecto. Bien, pues, entonces, Muhammad lo que le dice dice, vale, juicio de Dios, sea Dios quien decide. Y ahí se inicia algo que será muy frecuente en todo el Islam medieval y, por supuesto, la cristiandad medieval la localía, un juicio de Dios. Dios decide, combate o, lo que le propuso es un juicio de Dios, pacífico. Es decir, les convocó, normalmente sin arma, ni ellos, ni los obispos, y en la duna, lugares que estábamos en Medina, es un lugar realmente sagrado para los hermanos y allí fue acompañado de Alí, de Fátima, de Hasan, Husein y había un quinto, que es como aparece siempre en San Mampak, en medio como los jueves, un quinto, bueno, nadie sabe muy bien en la suba del Corán donde se cuenta que pinta allí Salman, en el pico, simplemente está Salman, en este juicio, que es un juicio, es decir, están ahí en la luna, han puesto una parazondaria típicamente árabe, un gran estandarte negro detrás, y está eso, Ahoma, y su hija, su tía de morir, y sus nietos, esperando los cristianos de Narragán, y en el momento que llegan los cristianos de Narragán, un rayo, parte un árbol, que existe todavía, en medida, muerto, ahí está, todavía el árbol, parte un árbol, y se asusta, entre las cosas entre paréntesis, dice que los cristianos de Narragán venían acompañados de sus mujeres, claro, y en el siglo VII, los obispos se casaban, los cristianos se asustan, dicen, no, esto es tentar a Dios, vale, y ahí se instaura, dicen, que de pie el problema, y Mahoma dice, vale, tolerancia absoluta, nosotros seguimos con nuestras creencias, tolerancia total, quien se la tuvo, y se le da para todas las decisiones del libro, y ya veremos, el tema es muy importante y afecta mucho a la vida de los socios, la más, la mayor o menor tolerancia dentro de los diversos sistemas musulmanes, en todo caso, tolerancia para el cristianismo, pero para el 10, y a partir de ahí se instaura, el 10, para las comunidades cristianas, este personaje, Salman Pak, será el que, una vez asesinado a Ali, él, que era, él, el que cuidaba de los hijos de Ali, de Hasan, y José, será el que saque la espada, en el único gesto que se le conoce a Salman Pak, en favor, sí, por eso, en favor de Ali, ese gesto, se toma como el gesto fundador del chiismo, sin que se haya dicho, ya digo, en ningún momento del Corán, que Salman Pak haya dejado de ser cristiano, de ahí, la enorme confluencia, más que influencia, de creencias, procedentes del cristianismo y del islamismo, y, como vamos a ver, la serie de confluencias, el chiismo, se caracteriza por algo y, desde luego, a nivel filosófico, alcanzó los niveles hasta el siglo XVIII, todavía, pero hasta el siglo XVIII, tremendo, de una potencia filosófica, y, sobre todo, como vamos a ver, esta lógica de los orientales, el subtítulo que yo le he puesto, la lógica oriental, vamos a ver qué es esta lógica oriental, sobre la que hay un libro maravilloso, de un discípulo, de Corbein, que es la lógica de los orientales. Fundamentalmente, el libro está dedicado a la obra de Corbein y, sobre todo, versos, de los chiquis, y todos con una serie de confluencias griegas, cristianas, por supuesto, zoroástricas, maniqueras, y ahí es donde va a relevar como vamos a ir viendo más, Corbein, la mayor potencia de pensamiento del sufismo. Y ahí es muy difícil discernir, tengamos claro, que, la paradoja, es que el sufismo mayoritariamente pertenece a la summa. Curiosamente, es un ni, incluso, según los propios ortodosos, los más desafortunados, luego, para mí, el más maravilloso, es el sentimiento barrio que me entra con il-Narabí, il-Narabí de Buzzi, vemos que uno de los más grandes filósofos, sin más, lo que pasa es que una filosofía muy singular. Bien, il-Narabí era su ni, y es considerado, esto ya no es un cambio de de un día, sino, el 99,9%, como el más de los que pensaron su fila, en los siglos XII y XIII. Yo, inclusive, ya tan atribuido, desde luego, hay que poner la tríada, que vamos a ver aquí, contemporáneos, los tres más grandes, Sol-Narabí, Rumi, ¿no es una Rumi? La danza de los delmiches y yo, vamos a ver, Rumi, el mentor, y Ibn Kharavi. Incluso se dice que se conocieron, que a Ibn Alabí le conocieron un momentito, Sol-Narabí y quizá que hablaron en Damasco Ibn Alabí y Rumi. Bien, un personaje, por lo tanto, tenemos ahí, muy importante, el tratador del chiísmo, que le va a dar una nueva infundia al sufismo y esto es muy interesante, como sufíes, subníes, van a estar mucho más cerca, desde luego, de los chiíes que de los teólogos o todos sus subníes. Otro gran personaje que les va a mostrar les va a enseñar Masiñón al mundo árabe. En el mundo occidental Masiñón es muy poco conocido, el mundo árabe es absolutamente lo que dice Masiñón que vive en secundario para arriba en Xederlí y el único occidental que nos ha entendido es petal de inmediato. Es muy querido, o si no perteneció a todas, fundó varias academías que arreglo árabe y han tenido una trascendencia enorme en el mundo musulman. Quizá la máxima influencia ha sido a través del segundo personaje que vivió aquí en el mar. El Cristo es el ángel Al-Jalás. Al-Jalás en el siglo X murió crucificado en Valdaz en el año 922 y esta es aparte de que la historia de Al-Jalás que vamos a recorrer aquí es tremenda y por ella también es tremenda la historia que le lleva a Masiñón a Al-Jalás. Dígase rápido que la gran teoría de Masiñón es que él asume y si no digo que es el último pijote está muy loco muy fuerte Masiñón era hay que contar rápidamente la vida de Masiñón minutos para que veamos en que territorio nos estamos viviendo. Masiñón era un gran investigador perfectamente ateo que había hecho un tesis doctoral Soberano Cortés que ha hecho un gran libro sobre el joven africano infinitamente mejor que el de Amin Malou que es muy malo o si es uno de los trabajos de Amin Malou por lo menos quiero observar que tergiversa todo todo una faz de venta y sobre todo tergiversa una historia maravillosa que son los asesinos un tipo de estos que están en la confluencia entre Chíes y Sofíes los asesinos que a su vez tiene una incidencia enorme en los templarios la orden de los templarios es una de esas fascinaciones que todavía están por investigar vídeo tiene mucho que ver con los Sofíes y los templarios como los cátaros en el tanque lobo pero la orden de los templarios es una mezcla de celtismo de la mística de la mística celda San Bernardo de Clarabán es una de las primeras los primeros cultivos de la devoción a la Virgen pero una Virgen que muy parecida a la de Corán la Inmaculada y lo femenino tanto tanto que la orden del Playa comienza diciendo dame y se traduce señor a Dios llama a Dios en femenino también ahora veremos la enorme incidencia que esto tiene en el sufismo sobre todo en la gran filosofía de Naramí donde como en el Tao la esencia creatural del mundo es femenina por supuesto y claro que lo es es una matriz ¿sabes? y entonces la relevancia tan enorme que la osé o son así en el taoísmo o inarabí que en el sufismo da a lo feminismo y la que se da claro la historia está hecha de paradojas mentiras muy gordas las dos más gordas son la utilización del Evangelio y la utilización de la humanidad y usted no tiene lo que quiera en fin como es posible que un Evangelio hecha solo para los pobres se diga que es más difícil que un rico entre el reino de los cielos y un camello pase por el ojo de una aguja se haya convencido la religión de los ricos y como es posible que el Corán que está todo el escrito en favor de la mujer haya llevado los fundamentalismos más machistas y más antifemeninos ahora no hay medo no ahí se han oído haber ningún culo las mujeres que aparecen en el Corán son de una entidad tremenda y la historia posterior como vamos a ver es tremendísima de la fuerza que tiene la mujer sobre todo una que ya relevo la pre Santa Teresa Rápia Rápia la laudilla que es la que está a base de ese soneto que dice la iglesia de Santa Teresa no me mueve ni Dios para que quererte el cielo no se entienda esto es de Rápia que lo conocía Santa Teresa posiblemente ahora recitaré el poema de Rápia y ahí va un caldero de agua con una torcha con una ciudad y le preguntaron qué es lo que ha ido haciendo un caldero de agua para apagar el infierno y una torcha para encender y la parte de la parte de la zona ahí es donde ella hace su poema bien pero centrándonos en este segundo gran personaje que es importante porque en él diera probablemente a su cenir según los aljalá el sufrir y a cenir de los logros y de los peligros a manos a manos simplemente ahora diré que la frase es condenada pero como Jesús que hay motivos políticos por medio de Jesús a los karma en la revolución social muy brutal en ese momento en el Islam y parece que aljalá estaba a favor de pero en todo caso a aljalá se le mata explícitamente por decir anad aljá yo soy la verdad ¿no le suena? yo soy el camino la verdad y la vida exactamente en el mismo sentido ¿quién está hablando ahí? el de lo cristalina fuente el que ha encontrado su ser verdadero que efectivamente ha llegado de alguna forma a la unión con lo divino y no la trae antes bien a lo verdad dice que no es alá alá es inconcebible innombrable e impensable es la tiniebla absoluta pero alá se ofrecen diversos señores sí pero mayos señores rápidos y hay un jadid que lo dice muy bien quien se conoce a sí mismo conoce a sus otros esto sobre todo será curiosidad sobre aquí está en el programa habrá tres autores que lo analicen soberano que son Imgna Rabí muchos otros sufíes pero Imgna Rabí María María Zamarano en España y Ángel si hay un libro o dos libros que se aconsejo fervientemente son dos de Corbe que es el hombre de luz libro no tiene mejor pero sí quizá más hermoso que el hombre de luz y el gran libro de Corbe sobre Imgna Rabí la imaginación creadora y vamos a utilizar el método san juanista entrémonos poco a poco en la espesura todo es imaginación para crear una no fantástica no fantástica se opone a fantasía y aquí hay un tema filosófico de primerísimo orden este yo diría que es el gran reto que la filosofía sufí ya desde el siglo XII-XIII está lanzando mucho antes a la imaginación trascendental en Kant y como Kant se queda muy corto y como nosotros yo les puedo decir otro día una experiencia soberana en la cárcel de San Martín como presos lo oyendo ahora haciendo un programa allí le decía después te lo comentaba Adriano como logré pero el logro no fue mío fue dialogar fue de imaginación fue de imaginación que los presos los estudiantes cero de la sociología un grupito entendieron muy bien esto y entendieron muy bien como Kant se queda muy corto queriendo haber ido muy lejos con la crítica normalmente traducida mal crítica del juicio como crítica de la razón judicativa ese maravilloso tratado de estética ya sabe usted las tres preguntas que puedo conocer la razón pura que debo hacer crítica de la razón práctica que me cabe esperar crítica de la razón judicativa judicativa en el sentido del juicio del gusto que yo evito delante de una apuesta de solo en un cuadro de brate o que sea bien simplemente señalarles que esta ha sido la gran tarea de Enrico Orbe formidable de señalar como se queda corto Kant con la teoría de la imaginación trascendental que empieza a desarrollar ya la crítica de la cultura y que acabará desarrollando en la crítica de la razón judicativa o estimativa sería más la que es mejor la de la ciudad que está bien esta va a ser la teoría de Dindalami la de la imaginación creadora en muchos puntos exactamente igual que la del budismo quizá a ustedes les suene como los budistas lo que dirán es que todo es y nuestra espacia y nuestra tierra es un producto de nuestra propia imaginación el sufismo y el budismo hay un punto lo vamos a ir viendo donde coincide es decir entonces nada para mí en ventaja para el sufismo es decir ese método de San Juan de la Cruz de las Nadas San Juan de la Cruz decía subiendo al monte carmiano nada las laderas nada llegando a la cima nada que nada es decir es la desposesión del yo la desposesión del yo la desposesión del yo que importo yo y que nos hace a todos tantas veces emigrarnos a nosotros mismos y decir conociera ese maldito yo este va a ser el tema sufismo y las locuras para que nos lleva ese el personaje y la María Zabrano hay que distinguir entre persona y personaje un personaje que todos llevamos puestos que todos nos empeñamos en escenificar y que tantas malas pasadas nos hacen bien este es el punto del sufismo como desprenderse de ese como monarificar todas nuestras pasiones punto nuclear del sufismo es el deseo el deseo no nos enseña absolutamente nada a cambio al contrario enseña muchísimo los sufismos a cambio como vamos a ver pero poder demostrarlo un poquito pero el deseo tiene múltiples registros y lo saben muchos los 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 el banquete toda su teoría del amor los sufismos van a ser muy platónicos sabiéndolo o sin saber lo grande sufismos y maravilla sabe y va a buscar así sinceramente alisto pero es como como ir desprendiéndonos de ese deseo que nos hace vivir impresionados linealmente solo solo hay ese yo y detrás de ese yo pues está lo diré con Juan Rozo Juan Rozo lo dice muy bien en sentido budico en el centro del vacío hay otra fiesta cuando logramos hacer el vacío cuando logramos desprendemos qué fiesta aquí de San Juan de la Fuente a ver el propio rostro en esto es igual el budismo en realidad quizá todas las mismas todas este es el punto aquí cuál es la diferencia para el sufismo pues una teoría que les dije lo explica muy bien una teoría que les dije el año pasado del faná y vacío faná es extensión aniquilación bueno es lograr deshacer en paréntesis esto es tan destinosa la ética destinosa número 4 he tratado las pasiones para esto es decir cómo lograr atención no reprimir la razón no puede nada contra la pasión salvo que la razón se convierta es la pasión más por allí esto es un fin y tú por eso Sopenhauer le decía esa flor tropical crecida en la vista decía Sopenhauer no sabemos que tiene no tiene ni idea como decía tú pero ibas en el mismo pero qué sucede aquí cuando nos desprendemos o si queremos utilizar incluso el término freudiano Freud sabía mucho de eso sublimación logramos sublimar y llevar las pasiones a su verdadero nombre a lo que quiera y nos ha no hay la menor duda el amor adoro intelectualismo pues ahí estamos si ha habido teóricos y prácticos del amor los ansios y aquí empiezan las diferencias con el budismo en el budismo ciertamente juega fuertemente la compasión pero nada y lo que aquí vamos a recorrer son verdaderos incendios de amor y así no es literatura hablar como estoy haciendo son incendios de amor es como el mar y el mar utilizan sistemáticamente el símbolo de la mariposa que se acerca a la mariposa y se aviquila un fan pero de ahí sale si crea otra y sale otra mariposa que es vaca que es imaginación ahí es donde surge de la aniquilación total surge una verdadera creación esta es la creación de los mundos de los sofíes pero esta es nuestra propia historia por lo tanto lo que aquí vamos a recorrer es como lo diré en términos actuales como integrarnos como todas esas partes nuestras que queremos llamarles que ahora después veremos que son diversos niveles del símbolo diversos estratos del símbolo normalmente totalmente dominados por el símbolo y dicen no esto es lógicamente paréntesis por supuesto los grandes físicos los grandes del siglo XX han admirado profundamente y todos han sabido mucho de mística es decir Einstein de la primera mitad del siglo XX después lamentablemente los físicos quizá han ido perdiendo esta sabiduría que se reunían en casa de Bill Swart Einstein y Réning y Réning y Réning y Marius más los fines de semana a estudiar a Platón naturalmente y esto porque le llegó en un momento de mirar Einstein y decir bueno parece que ahora los filósofos ya no están dispuestos a hacer peta física bien lo sacamos con nosotros y que es maravilloso claro un momento muy delicado ahora mismo para la física pero claro que es una altísima peta física que hace en algunos esa imaginación creadora con un poder simbólico tremendo que es eso de un universo paralelo pues es para que ese fin ¿qué es eso de los aboceros negros? un verso de un universo los aboceros negros pues les escapen y esos son aboceros dice ¿alguien aboceros negros? ¿ha visto alguien abocero negro? con ojos sensibles nos estamos metiendo en el terreno precisamente de chilo sensible suprasensible órganos sutiles y sin más les recuerdo a ustedes que les sonará sí los chakras los chakras bueno esto se hace al compás ¿quién influye en quién? muy difícil probablemente no hay esta es una visión que tenemos los occidentales de que siempre porque tenemos una visión ideal de la historia que tenemos desde el cristianismo pero es la mejor precisamente no es el mejor aporte del cristianismo pero si es lo que hace una construcción del tiempo univideal que quizás sabemos choca absolutamente con la teoría o cualquier de la historia de la historia física en cambio la de la mística pues esto le sobrecogía a Einstein y hay dos libros maravillosos al respecto uno muy exagerado el premio Nobel de física frisco el Tao del Tao del físico muy exagerado porque incurre en un minuto incurre en un minuto es decir él también tiene una concepción lineal y dice no si en realidad ya las teorías de la relatividad y las teorías acuáticas están ya en Siva no es eso exactamente y viene un personaje curioso muy alabado y muy deligrado a mí me gusta mucho a veces también que había bastante lo que positiva y que un excesivo afán pedagógico Ken Bilber pero muy interesante y Ken Bilber es el que precisamente tiene una antología experiente de física y misticismo y es que no digo estoy tomando estos datos y estoy diciendo de lo grande físico y la teoría que tiene de la sobre la física bien removiremos y adentrémonos más en la espesura tenemos ahí dos personajes interesantísimos Salman Paz compañero del profe Al-Halaz que decía es una de las cimas donde el sufismo por un lado muestra todos sus peligros el máximo peligro del sufismo sin duda alguna va a ser la excesiva autoglorificación es decir en esa unión con Dios vamos a ver muchos casos del propio San Juan de la Cruz tiene un pasaje San Juan de la Cruz es un autor constantemente por redescubrir tiene un pasaje estremecedor de los grandes catónicos y místicos clésimo del siglo XVI y XVII en el cual él se autoalaba en ese convertido Dios pero determinado está aceptando muchísimos sufíes igual con lo que hace a Salas a Nars Dios es un momento de divinización o irónicamente el gran poeta persa admiradísimo por Goethe gracias a Goethe conocido por Nietzsche Nietzsche resulta cuando lo lee sobre todo ahí está el superhombre y está en todos los sufrimos lo que pasa es que no es exactamente el superhombre es el hombre de luz precisamente digo Jacez o Jacez que se escribe Jacez el persa que dice sin más el trono de Dios aplaude a Jacez vamos a ver que sentido tiene esto este digamos es el peligro que el propio Ibn Arabi criticará de Al-Halaz de haber roto ese peligro y el peligro y efectivamente peligro que yo ustedes esto es tremendamente experiencial lo que apela es a una transformación personal que nada menos que busca la aniquilación el fanar muy parecido para que lo entendamos a lo que buscan los budistas con el milbaño pero que hay que tener en cuenta en el centro del vacío hay otra fiesta lo que vamos a intentar recorrer es cual es esa fiesta que en el budismo claramente lleva a la impersonalización y en el sufismo y en el sufismo lleva a la máxima personalización esto es lo que pone de relieve Enric Corbett con su maravilloso libro La paradoja del monoteísmo la paradoja del monoteísmo es que el buen monoteísmo sea judío sea cristiano sea islámico necesariamente tiene que contar sin caer en la igualización con los dioses Dios Dios es un el mundo que vemos es plural lo que hay es una pluralidad y ahí Corbett lo que muestra es que los grandes místicos cristianos optan como los sufíes y probablemente influidos ya Corbett no lo llaman en el sentido lineal exacto aunque sí es muy evidente cada vez más por ejemplo el que releva más Corbett ahí que es Jacob Ben desde luego sí es cabalista sí tiene una incidencia en el muy grande la cabala judía pero es que la cabala judía no se puede entender sin suficio la cabala como tal nace en el siglo XII en España en Uruguay en Zaragoza aunque basada en una mística judía ancestral sobre no estudia maravillosa en España se dice y a su vez nace en el seno de un contacto muy directo de judíos con islámicos y donde se dice Harold Blum el reo de mistificaciones el más crítico literario americano dijo que San Francisco ya van a entender de forma más sin San Francisco iba a Zaragoza a estudiar cabal y sufrir y estaba en contacto con bien probable probable que hace que hace San Francisco en la quinta de la entrevistándose con Farz Farisí y con el gran subterráneo acompañado de nuestro Juan de San Luis en Tamieta llega a San Francisco acompañado de otro pobredo se entrevista con el más grande místico en ese momento egipcio y con el gran subterráneo y entran en una tienda de campaña tardan muchísimo las tropas francesas se ponen inquietas ¿qué está pasando? y salen agarramientos de la mano con una enorme sonrisa locuras de más ahí dice Masiñón se ha cumplido la ordalía de Mahoma con los cristianos de la rata se ha cumplido un pacto entre cristianismo e islamismo San Francisco es el que lo hace con Fasco en sí no lo sabemos nunca o si Masiñón dice que le creamos y que él es producto de ese pacto toda la vida de Masiñón y por eso le ama los aves es les empecé a contar la vida de Masiñón que es necesario aquí saberla para entender como él llega a las alas y como él llega a esta relación cristianismo dicho reverente Masiñón se completa cristianismo a través del islam pero nunca le se alcentra a su vez Masiñón no es ningún sufí la suelta plena Masiñón lo que se lleva ahora un anillo que era estos son pasodos de los sufíes a veces que el ataba que por lo menos él estaba en un secreto sufí pero el secreto no se dice naturalmente el secreto se vive y vive cada cual individual en todo en todo caso la historia real es Masiñón en 1908 efecto ateo está haciendo una excavación en un castillo que lo importante dirá lo que iría y a la fecha de 1908 todavía era el final del imperio turco le toman por espía porque le iban disfrazado de felar y le llevan prisionero por el por el Tigris en fin muy en resumen Masiñón decide enferma maludismo y decide suicidarse en el momento en que decide suicidarse es una pena que no tenga el texto el texto donde Masiñón cuenta esto en el momento que decide suicidarse recibe la visitación normalmente se traduce la visita no, no Masiñón en francés dice fortísimamente en sentido litúrgico en sentido fuerte religioso visitación del extranjero Masiñón en general no habla de Dios habla del extranjero conmigo Masiñón se convierte al extranjero Ustedes aquí por suerte tienen menos problema esto dicho en Europa empieza a levantar y así empieza a levantar como el señor ha sido gran defensor de los inmigrantes y sobre todo de los inmigrantes pues a lo que a lo que se convierte él se convierte a la hospitalidad tema no lo olviden ya esencialmente 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 muy árabe esencialmente muy islámico pero especialmente esencialmente la hospitalidad empezando con lo mismo dar hospitalidad a todo lo que no se la sube y a partir de ahí cuando empiezan a pasar los fin pues Masiñón era lo que se convierte es eso a esa hospitalidad y a partir de ahí él ya se va a hacer cristiano se va a hacer cristiano y acabará siendo sacerdote en general la gente no lo sabe él es un mujer con un tradicio esencialísimo se convierte a una secta rara oriental que todavía funciona en el catolicismo pero totalmente vinculada a la misma que tiene mucho con el sufismo a eso se convierte Masiñón y toda su vida va a ser una entrega a la hospitalidad Masiñón descubrirá a Gany por ejemplo cada mil dos días de Masiñón es el descubrimiento de Gany y el primero que escribe sobre la satia grasa es decir la defensa civil de la verdad bien les decía esto de Masiñón para que situemos desde luego de donde procede yo sepa el sufismo que es fundamentalmente el que me entujo fue María Zambrano que había leído mucho de estos temas pero como que no me había centrado hasta que no leía María Zambrano y por intuición que es malísima de ella lo convence a Masiñón y a Corbén y bueno es importante que ustedes sepan desde donde yo estoy bien rebobinando todo esto lo que vamos a ir recorriendo yo no sé eh cuánto tiempo así así veis si la veis pero dentro de eh si diez minutos cortamos pero luego seguimos si ah vale vale bueno pues bien vamos a rebobinar vamos a movernos entonces en torno a tres en primer lugar historia importante de los sufíes esenciales las cofradías que hubo los grandes sufíes cierto yo no le diré mucho nombre porque me parece bien que suelen aquí los nombres de los grandes sufíes y sus datos históricos eh voy a relevar naturalmente los cuatro de alguna manera sobre todo el primero y el último pero aquí también es decir todos tienen algo que decir sobre al-Halash pero curiosamente la historia de al-Halash se había perdido en el mundo islámico a lo largo de finales del siglo 19-20 se había perdido hasta que la recupera Masiñón y si es importante que cuáles fue la raíz porque dice mucho de Masiñón y dice mucho de la vida de los sufíes que en general y de todos estos que voy a voy a hablar por supuesto el amor es iglesia y el amor entendido como hospitalidad como compasión en el sentido fuerte no en el sentido cristiano o en el mal sentido cristiano que nos damos a la compasión que lo disminuimos que lo pillamos no, no compasión en el sentido griego parecer con alguien parecer con alguien sin paseía sin paseía parecer con alguien esto es la característica esencial de los sufíes como veremos en las iniciaciones sufíes dice un año para los demás el maestro le obliga dedicación absoluta un año para Dios un año para sí mismo eso no es un problema pero el primero es un año para los demás o según el maestro decida un año no es literal es mucho tiempo dedicado y ahí es donde empieza uno a aprender que es eso que sea y solo entonces aprende uno que es lo que es uno mismo bien pues esta es la historia de Marseñón la real es decir Marseñón se dedicó a hacer instituciones de todo tipo algunas todavía perseveran yo doy fe que mi máxima incitación para lo que estoy haciendo ahora fue la de Marseñón que es ir a las cárceles sin más que es al primer lugar los sufíes iban también en sus tiempos no los habían dejado la primera visita era a los cementerios pasarse por el cementerio esto es el método y luego los demás bien pero ¿de dónde le viene a Marseñón porque vamos a entender algo muy importante y eso sí de todo otro apunt aptado ¿no? ¿no? ¿no suena? aptado A-B-T-A que es aptado sustituto es la teoría para mí más hermosa en realidad de toda la misma sustituto es decir alguien Jesús que es eso Jesús por todos que se sustituye por los demás o Masiñón que se sustituye fundamentalmente por los más pobres de mi lado ¿de dónde le viene? pues es muy interesante y por más cosas vamos a ver ahora mismo Masiñón viaja cuando hace este viaje que procederá a su investigación de 1908 a 1907 viaja desde Marsella al Cairo y allí encuentra un personaje español noble español Luis de Cuevas que se ha convertido en islam Luis de Cuevas se ha convertido en islam aquí empiezo la historia a ver adelante Luis de Cuevas le confiesa en un determinado momento que es homosexual y que en el mundo islamico no tiene ningún problema y Masiñón le dice bueno que no vuelvas a España y Luis de Cuevas volverá y me traje en la cárcel y se suicidará en la cárcel cuando Masiñón decide suicidarse esto está por escribir yo he hecho una introducción muy larga es el motivo de mi estancia en la Argentina la introducción que hice a palabra dada fuera le gustó especialmente al rector de la Universidad de San Martín en España no me hicieron el puñetero caso y casi la que prohibió la introducción ya sin hacer mi caso traeré aquí y me voy a mostrar y me encontré un día con un e-mail había leído mi edición de palabra dada que le había gustado mucho y se quería venir a dar un seminario sobre los y por eso Masiñón es sobre ser mi guía muchas cosas pero de mi venida a Argentina también y naturalmente fue cuando yo ya empecé a gestar realmente estaba muy bien a hablar de la mística Masiñón etc pero estaba mejor y se a una cárcel a trabajar con los presos y es lo que estoy haciendo bien decía que Luis de Cuevas habla con Masiñón y le dice hombre hay un sufí del siglo X que a ti te va a ti te va a fascinar esto de velo Masiñón era fuego puro la escotarea a ver una récota para que entiendan Masiñón sabio coronario quiero decir psicografía geología física supuesto mística el mejor orientalista y Luis de Cuevas lo entiende muy bien pero digo que dentro de esta sabiduría él era consejero del presidente francés Coti cuando se se hace la coronación del sábado persiano y Masiñón estaba verdaderamente escandalizado de la que estaba yo estoy obligado a estar aquí porque se fundó una de sus instituciones fue nada menos la crevancia el instituto de estudios iranios presidentes cuando fue Corbeck yo señor Coti Iván Coti él y el Sánjau americano porque estoy obligado a estar aquí pero esto es obrobioso en este pueblo unido estar con este dispendio tal porque no olvide señor Coti que hasta las putas nos adelantarán el reino del cielo y entonces se oye la voz de él no sé si de aquí esa expresión de Sánjau que dice no señor Masiñón se ha pasado usted 20 pueblos y Masiñón dice y usted será la última este era Masiñón bien Masiñón le ve la vemencia a Luis de Juega que tiene y dice que a ti hay un sufri del siglo X que te va a interesar sobremanera ojalá te empieza a contar y el incendio es un día de hoy gracias a Dios será durante mucho tiempo por el inmenso reto que supone estudiar lo que Masiñón nos ha entregado sobre la vida de Al-Jalás que es para mí la mejor biografía hecha desde toda la perspectiva posible sin mentir ni la marxista ni todas 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 cual era la situación socioeconómica espiritual geológica ecomológica y todas las lógicas habidas y por la vez este es los cuatro grandes volúmenes de la tesis doctoral de Masiñón de 1922 la pasión de Mansur al-Jalás que es una belleza de libro para llegarse duramente con él miles de páginas y que Masiñón estuvo escribiendo hasta la noche antes de morir la noche antes de morir estuvo escribiendo ese libro hacía traducciones bien lo importante de esto es lo siguiente efectivamente se pone que a al-Jalás me fascina sale esto pero en medio justamente un año antes de salir la pasión de al-Jalás es cuando muere Luis de Cuevas cuando muere no se suicida Luis de Cuevas y lo que hace Masiñón muy lejos cuando él él ha hecho muchas versiones de la visita del extranjero y en una de ellas él cuenta que en ese momento él ve claramente quienes han sido sus propios sustitutos primero los que le han dado hospitalidad en la familia de la huita de de Barbaz después Portrodez que era muy amigo de su padre el padre Foucault no sé si a ustedes les suena alguien el padre Foucault el padre Foucault lo mismo entregó su vida a Masiñón Masiñón se reía de él cuando era tío pero le causaba mucha admiración se fue a vivir con los rebeldes y al final le asesinaron mal y había sido un caso pre-Masiñón pues también había sido perfectamente ateo en un momento determinado pues había hecho una mezcla ahí de convertirse al cristianismo pero a través del islamismo y él se fue sin más a la hospitalidad pues camellero y tal un lugar en paro dos o tres lugares de lo que hoy es entre Ángel y Apagón y Maury también y se entraba sin más a hacer un estudio que ha quedado muy poquito pero maravilloso sobre San Juan de la Cruz en la noche oscura de la mano y a Daragua que ha dado su totalidad a Masiñón dice que será porque él ve que se le viene a la cabeza al padre Foucault por Clodel y Luis de Nuevas en el momento en el que se convierte claro para el año Asil Palacios le comunica que ha muerto Luis de Cuevas él unicórnio y merezoso se va a Valencia a cárcel de Mislata y organizó un río diplomático por Rocotudo en ese momento Masiñón era el director del centro de los estudios orientales de la escuela de los estudios de Cuevas y porque lo que ven allí los compañeros de ese momento es un momento malo en España con la dictadura de Diego de Rivera es a un señor que sentado a la moda lleva allí dos días está lloviendo no se mueve está allí ayunando por es decir lo que quiero decir es que en las historias que es muy interesante y vamos a decir muy interesante en todos los estudios de las sustituciones de Masiñón por el primero que se sustituye es por Luis de Cuevas hay un libro de Masiñón estremecedor que dictó a su hijo donde reconoce que en su momento si tuvo sus demaneos homosexuales por culpa de Luis de Cuevas convenió que no era una mínima trascendencia pero esto es por el libro es un libro es tremendo porque está hecho como confesión a su hijo como introducción a para mi no es mejor sino el asiento más tremendo de Masiñón que es las tres plegarias que habrán y sobre todo la plegaria sobre Sodoma que Masiñón no vincula a la homosexualidad sino a la miserabilidad de Dios es decir Sodoma es la ciudad que no va a hospitalidad Occidente Europa Estados Unidos eso es Sodoma y es tremenda yo leí conferencias y con los aires sobre este tema y sobre todo la respuesta que recibe que son a ustedes el raíz tritólogo sexual Jean Genet Jean Genet que había sido terrible con todo el mundo ante la silla y dice si usted tiene que ser y usted porque si hace un análisis de que es la homosexualidad masculina y femenina y un análisis portentoso que no tiene que ver con la psicología sino con el alma bien removiremos y nos vamos tenemos ya los ejes que vamos a ver van a ser la historia de los sufíes siempre el tercero pero ya ve que le he puesto el primero y nos vamos a poner aquí es decir los tres grandes los que decimos sean exclusivos por supuesto en los que ha repercutido más el sufismo así no Enrico Ben María Zambano pero por supuesto vamos a hablar de otros dos que yo les cito ahí interesantísimos sufíes en los mismos grandes de seguir sufíes René Guenot el más grande esoterista del siglo XX y Frijón Sijón menos conocido pero para abrir el paladar sobre Frijón Sijón diré que harto de occidente fue beneficiado el sufismo y tenía una tarica en la usana y azares concurrentes que vivían en Zamarima y esto no lo supo María Zambano mientras María Zambano estaba en Ginebra son perfectamente contemporáneos María Zambano y Frijón Sijón mientras María Zambano estaba en Ginebra lo que ella era lectora de Frijón Sijón lo que no sabía es que a 15 kilómetros estaba la tarica de los escritores que en ese momento ella más ampliaba que eran todavía más que Frijón Sijón dos seguidores de él que eran que eran quizá me suene Martin Lynch y sobre todo Titus Burjard Titus Burjard es el más grande crítico para mí el más grande crítico de arte islámico de síndrome bien pues iremos viendo porque curiosamente lo que ha sucedido esto es cierta paradoja es decir cómo el sufismo ha revertido y desde luego a nivel de este gran pensamiento y de filosofía ha sido en Europa pero decía que para abrir paladar de lo que era Frijos Sijón Frijos Sijón que está en esa tarica taricas que circunfadías taricas sufíes y alto de occidente y dando ya por imposible a occidente se va a vivir con lo que considera son de los pocos reductos de pureza humana que existe en el mundo es decir los ius los ius la cota y se va con los ius y a su vez genera esto es interesantísimo que ustedes quizá lo han visto hay una editorial española que lo con la dieta que lo está sacando la pipa de la paz es decir lo que genera el Frijos Sijón es que varios ius se convierte no pretende convertirlo de nuevo al cristianismo no al cristianismo sino al cristianismo se convierte en un gran jefe en ius que pero no se convierte en el cristianismo se convierte en la visión que le ha dado Frijos Sijón de jesús y hace el evangelio que se convierte y de esto hay una serie de libros sobre todo se llama así también por lo tanto esta repercusión final hasta el día de hoy perdón a mi mismo dando esta conferencia aquí en occidente el sufismo y los otros dos ejes van a ser fundamentalmente la historia la historia de los sufíes y vamos a ver si la tiempo ha llegado a la vía sufí que es propiamente la lógica de los orientales y el hombre de luz que sea eso el hombre de luz que de antemato tengo que decir que es este libro maravilloso de José de Corbeio que se llama así el hombre bueno pues ahora vamos a ir y gracias por tanta presencia con Frijos y Jón Masiñón y Enric Corbeio sin más René Guenón vive entre 1886 y 1951 Masiñón Masiñón es prácticamente contemporáneo y está en el año 61 Corbeio muere en los 90 Corbeio y María Zombrano son absolutamente contemporáneos y además fueron muy amigos es muy interesante ese encuentro en los años 60 cuando ya los dos tienen una gran obra es muy interesante y se dan cuenta que sin haberse conocido sin haberse leído hasta ese momento pues han estado tratando de temas muy 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 parecidos Corbeio más dedicado exclusivamente a una exégesis más renéutica sobre todo del Chirimo y María Zombrano hace filosofía pues estimulado de Egaset pero lleva muy lejos a el señor de Egaset pero con incidencias desde el principio que a ella le venían por Asim Palacio y por Masiñón y esta es una historia que suele repetirse de repente aparecen discípulos de Masiñón donde menos se los espera y naturalmente Masiñón si les ha reproducido a una a una cierta perspectiva muy similar bien y Frijo Sijón también es contemporáneo de María Zombrano que muere me parece que es el año María Zombrano año 91 y me parece que Frijo Sijón en el 94 o 95 son 30 Enric Orbe Frijo Sijón y María Zombrano son contemporáneos para mí que no es un poquito anterior pero si es muy difícil se lo voy a decir bien porque yo mismo temo siempre cuando escribo Frijo Sijón tengo que es F R I T H J J J O F y luego S C H U O E si tengo que la fecha es entre 1907 y 1900 Frijo Sijón Bueno como ven tres todos son maestros sufíes como todos los sufíes no lo declaran pero era sabido que eran seis sufíes iniciados por sendos grandes los últimos adivines la misma orden que había sido el Carabín por lo tanto están todos muy orientados hacia el Carabín y René Guénon primero en Europa y luego y luego se retiró al Cairo y en el Cairo murió diciendo una frase que a mí siento mejor el alma se va fueron sus últimas palabras Frijo Sijón como les he dicho fue iniciado por otro maestro argelino y como les acabo de decir acabó su vida entre los entre los sí en el año 98 Enrique Ormén él nunca no no parece que fuera como tal sufí investigador lo que pasa es que de lo que se sabe de la vida de él y de su mujer pues sí seguían de alguna manera esta vía que vamos a recorrer María Zabrano claramente no lo era ella se confesaba cristiana singular cristianismo aunque es verdad y yo soy muy amigo de María Zabrano a mí sí me decía y me idolizaba que sí voy camino del Islam pero se refería al significado del Islam como saben ustedes Islam lo que quiere decir sin más es obediencia obediencia bien con eso creo que es importante que oigamos la matriz misma de la hermenéutica que van a hacer los sufíes que no es otra que la sura de la apertura del Corán y como conviene traducir pero la voy a decir primero que nada leí y la que ustedes ya pueden deducir supongo que han oído alguna vez como como canta aquí empezamos por la la respiración la respiración es capital en todos los métodos sufíes y yo siempre digo les digo ya el título de mi libro por si les puede interesar donde recorro todas estas cosas que otras muchas son solo cuatro volúmenes y 1800 páginas yo preguntaba si lo tenían y no son tan insensatos si está en la librería Guadalquivir y además lo tiene aquí muy privilegiado no privilegio ninguno sino simplemente que no lo ven cada vez que voy a Guadalquivir me lo meto allí en primera fila si sé que ha habido dos locas y sé que han sido dos mujeres que lo han comprado bueno mi libro se llama El Logos Oscuro Tragedia Mística y Filosofía de María Zona este es el título de mi bien lo de Logos Oscuro digase rápido y es muy importante y lo vamos a recorrer aquí por contraposición a la claridad cartesiana a las ideas claras y distintas María Zambrano lo dice muy bien si acepta el reto cartesiano y dice ya pero como dar en ideas claras y distintas lo oscuro como oscuro no poniéndole un foco virtual que me desvirtúe la noche vamos a ver la capital importancia que tiene la noche en los sufíes y que decir tiene la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz pero sin olvidar se sube olvidar se cita siempre la noche oscura del alma pero la noche oscura del alma viene seguida de la noche del espíritu puro faná lo que hemos hablado aquí de aniquilación es en la noche del espíritu donde se produce la aniquilación del alma y en San Juan de la Cruz de una manera terrenica está el mejor estudio los dos mejores ya ven ustedes una concomitancia serán Edith Stein y María Zambrano Edith Stein lo que se lo que se murió es decir cuando se la llevó se la llevó la Gestapo que estaba acabando de escribir casi no lo acabó del todo la ciencia de la Cruz quizás más importante edith Stein que en la hermereótica de San Juan de la Cruz y ella claro no es basada concurrente la Gestapo se la llevó como la noche antes lo que ella estaba escribiendo era precisamente sobre la noche del espíritu y la que vivió realmente San Juan de la Cruz con su muerte se le humillaron hasta en decir el propio prior y San Juan de la Cruz le decía un día se lo dijo así y a mí se obedeció unas humillaciones tremendas y un día le dijo pero que no es nada tonto que no es nada y le dijo a su prioridad bien escribiendo esto se murió Edith Stein es un comentario maravilloso sobre San Juan de la Cruz y María Zambrano tiene uno de para mí sus mejores espíritus muy juveniles todavía 39 que es San Juan de la Cruz de la noche oscura a la más clara mística donde ella releva estos procesos de aniquilación de San Juan de la Cruz comparándole esto es lo más interesante del escrito de María Zambrano con lo logrado por Spinoza en filosofía y dice que en Spinoza hay el logro de lo mismo que en San Juan de la Cruz se logra mediante la poesía en Spinoza se logra lo que les he mencionado antes la parte cuarta de la ética de Spinoza antes tratado sobre las pasiones y en en pos de lo que iba a Nietzsche pero no logra pero lo dice muy piadosamente toda se puede ver transversalmente toda la obra de María Zambrano como un diálogo amoroso con Nietzsche quizá no ha habido en occidente nadie que haya sentido la enorme piedad que ha sentido María Zambrano por Nietzsche dando la razón en muchas cosas pero lo califica de éxtasis malogrado a Nietzsche mientras el sí encuentra que es éxtasis logrado el de San Juan de la Ruth y el de Spinoza con su amor intelectual pero bien vayamos de esto ya directamente a la sura de la apertura del Corán que voy a recitar en árabe lo mejor que pueda si como yo no tengo inconveniente en en rezar en rodar la sura de la apertura que me parece una verdadera belleza y no miren ustedes como es sobre todo la resonancia que tiene el árabe que es muy traducido el castellano tiene razón los árabes si el árabe es un idioma muy sagrado ciertamente y cada letra esto a mí yo te oía por su fin es maravilloso de cada una de las letras de árabe pues dice así Bismillah Arramani Arrahim Alhamdulillahi Arramani Arrahim Arrahim Mariki Yaudi Adini Yakanas Bukububba Yakanas Taíno Adina Sirat Alkustahima Sirat Alladina Akhamta Alain Gairi Almaktubi Alain O a la pantalabina O bajo Alpare Quiere decir Alabado sea Dios Señor de los mundos El misericordioso La misericordia A mi modo de ver y de esta naturaleza me la ha enseñado más señor esto se traduce mal porque se traduce el clemente misericordioso queda ahí muy desvahí mucho más fuerte en Aramani Arrahim 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 es el misericordioso Arrahim es la misericordia misma toda ella señor del día del juicio solo a ti adoramos solo a ti imploramos conduceros conduceros por el camino rey el de aquellos a quienes has formado de gracias no el de aquellos a los que envuelven y corren ni el de los extraviados esta es la traducción naturalmente el sufismo y esto voy a dejarlo claro desde el principio todos se tienen por perfectamente islámico naturalmente choca con la osodosia todos los sufíes han chocado con la osodosia pero ellos han defendido absolutamente que ellos no hacen sino hacer una visión interior del Corán que ya el propio Corán está dando como vamos a ver un poco empezando con la osura de la persona y tiene la clave para ellos es ese Arrachmani Arrachini el misericordioso la misericordia bien voy a ver un poema de Rilke de las elegías de Duino de Rilke sabía mucho de esto todas las elegías de Duino todo Rilke desde los poemas Orfeo tiene una connotación mística como vamos a ver y acabaremos ahí lo tiene ya en Quete en Quete hay una verdadera transmutación cuando él conoce y hace maravilloso diván oriental y occidental donde da poemas que van conociendo en ese momento poemas sobre todo de sus pies persas de Rumi o de Hacet que ya le dije antes que eso es lo que conoce Nietzsche y se exalta a Nietzsche una barbaridad más interesantísima la relación de Nietzsche con el Islam que él le opone a veces al Islam al cristianismo y él sí se da cuenta de la importancia que en el Islam tiene la figura de Jesús un punto de tal importancia esto en Nietzsche que es una de las raíces de que se puse a escribir el antivismo y para mí el libro más interesante de Nietzsche porque yo sigo manteniendo que le puede a Jesús le puede le puede pero además le puede y benévolamente para él porque además es donde Nietzsche ocurre la máxima contradicción Nietzsche ya lo dijo aquello que me contradió si no hay que me contradice pero aquí la contradicción es entre Jesús que él empieza relatando en el comienzo del anticristo que al que sin él darse cuenta le hace dar los pasos esa ironía que le hace a su rejejo los tres pasos del espíritu son los que lea es el Nietzsche el camello el león y el guía el camello y esto es él no lo sabía pero esto está ya en el Ibn Arabí yo en mi libro lo recuerdo y además con las mismas figuras no se les ocurre a ustedes la importancia que tienen el camello y el león el sufi el islámico en general el camello es una unidad pero el león también la figuración sufi típica sobre todo los sufíes hindúes son muy interesantes que aparece un santo hindú con dos o tres leones a los pies pacificados bien en todo caso sabemos que esas figuras lo que quiere decir es el camello que es el esclavo que dice que sí a todo las cartas que le ponen encima esta figura de el hombre esclavo con la lucha harto ya de que todo el mundo le mande se va al desierto y se transmuta en el león que rompe rasca destroza todo hasta que también ha destrozado todo iniquilación se transmuta en el niño que es el verdadero Ibermé que no se debería traducir nunca por comodidad decimos super hombre pero con la traducción ya estamos malversando lo que Nietzsche es más allá que hombre más allá que hombre Nietzsche sabe y bueno esto será un debate permanente por el modo de escritura de Nietzsche pero indudablemente él es muy consciente que ahí está un paso místico y lo dice por la clara un fragmento que yo llevo normalmente en la cartera en alemán y traducido en castellano y cuando alguien se me pone muy pesado por Nietzsche y dice no hay nada de esto y tal le leo ese fragmento del otoño de 1885 que dice el fin de todo filosofar es la intuición mística y se va a dar y el pues esa intuición mística es la que vamos a recorrer con los sufíes y es la que también dice Rilke en un sentido que es aplicable a toda la mística que es la aparición de este puer eternus niño eterno y es ese rostro por el que pide que en San Juan de la Cruz en ese otro verso ahora se van a ir diciendo a donde es porquiste amado esto parece una traducción de aljalás el que hemos visto antes el señor hace una edición del diván y aljalás lo que dice es no dice a donde te escondiste dice a donde te estás escondiendo este es un soniquete sufí a partir de aljalás bien en todo caso el núcleo que aquí va a decir Rilke que es el rostro el rostro no es propio rostro es un poema al hombre y vamos a ver que este hombre es el hombre verdadero y de todas las tradiciones místicas el hombre perfecto al alzán al alcamar al camino y es el hombre de luz del que les vengo hablando es el rostro que por el que San Juan de la Cruz decía el neologista Lina Fuente que hay planetes plateados formase este de repente los ojos deseados que llevo las entrañas dibujando de otra manera lo dice Rilke quizá la más bella que se ha hecho en el siglo XX con excepción de algún otro sufí que van a relevar esto de la tarica de Fruijos y Jomo en el libro estupendo Martín Linn un santón sufí del siglo XX donde dice cosas parecidas que vamos a ir entendiendo muy bien sobre este el encuentro del propio rostro y que es una gran alabanza del hombre eso que le lleva a los sufíes a glorificarse a sí mismo la realidad es al encuentro de su sí mismo con su señor que es el camino peculiar de cada uno de nosotros bien pues esto lo dice trístinos afortunados mimados de la creación cumbres y riscos aurorales de todo lo creado polen de la divinidad en flor quicios de la luz corredores corredores escaleras tronos espacios de esencia escudos de delicia tumultos de sentimiento tormentosamente arrebatado y de repente solitarios espejos que la propia belleza desbordada vuelven a reunir en el propio rostro bueno pues de alguna manera esto es lo que vamos a recorrer con nuestros sufíes podríamos decir que en primer lugar ya lo dije antes que lo que intentan todos los sufíes el sufismo mismo desde su nacimiento es la reintegración del ser humano mediante el símbolo y hay que tener muy en cuenta el significado estricto de símbolo símbolo lo que quiere decir es unión unión con el sentido como todas las palabras tiene una raíz mítica y sobre todo la de símbolo tiene una raíz simbólica y en Grecia era muy claro que se hablaba de símbolo era es decir cuando alguien partía las colonias padre hermano amigo partían una tablilla y se quedaban cada uno con una vida por si acaso ellos o sus descendientes en algún momento llevaban siempre consigo esa tablilla y de repente encontraban que se había simbolizado se había esto lo que quiere decir símbolo por lo tanto es esa reintegración y una cuestión que nos va a ir apareciendo dentro de esta simbole esta reintegración y ya digo es lo que ellos van a buscar por doble camino por un lado sin más la reintegración de todas nuestras potencias son plurales de nuestros niveles del ser para elevarlos a esto que he dicho a la cumbre a la que puede dejar el hombre y por otro lado ahora volveré a ello y por otro lado como salida del mito de la caverna patólica la salida de la caverna la salida de la oscuridad esto va a ser muy explícito los místicos perses sobre todo son amardín por una figura de exilio occidental y ahora enseguida vuelvo a su vez esta distinción entre occidente y oriente el exilio occidental está utilizado en un sentido simbólico no es el occidente geográfico es occidente y oriente esta que yo llamo lógica oriental es en el sentido etimológico y por lo tanto espiritual oriente la aurora es una lógica aurora por donde sale occidente por donde muere ese lo caso en el grandioso que lo es libro de dificilísimo y benísimo el que lo ha traducido en el record el exilio occidental es algo que cae en un pozo ese es el exilio occidental cae en un pozo de oscuridad y como va saliendo de ese pozo es decir reproduce el mito de la caverna platónica brevemente lo recuento el mito de la caverna que es una misión que tiene la república platón de lo que es el ser humano que vive en una caverna aerojado aerojado fue inventa el cine ahí y aerojado se puede mover iluminando así a una pantalla y detrás hay una pasarena y un fuego que al iluminar esa es la realidad verdadera que está detrás que pasan figuras mujeres cántaros ánsolas y eso se proyecta en la pantalla que están viendo los cabanícolas que creen que es la realidad verdadera ese mundo de sombras y lo que cuenta Platón en este mito es es posible salir de ahí porque están todos convencidos en esa inmovilidad en la que están lo real es el mundo de las sombras es posible salir de esa situación bueno pues ahí aparece por primera vez en la literatura occidental la figura del sustituto que sin duda alguna está pensando Platón en Sócrates en su maestro que como saben es el condenado en Atenas es el único filósofo filósofos condenados hubo muchos pero que aceptaran porque siempre estaba en una vía de salida las águas y Aristóteles Aristóteles también le condenaron la diputa aunque Aristóteles había razones muy políticas con demóstoles de la democracia latinense frente a los filo Alejandro Aristóteles Aristóteles ha sido Alejandro filo nocedónicos y probablemente hubo múltiples políticos como siempre había como la muerte de eso o la condenación a Anaxágoras a Anaxágoras no se tomó la círita y se fue de Atenas pues siendo un excelente médico como era sabía que tenía un cáncer que se iba a morir muy pronto y no le hubiera costado el excesivo el trabajo pues a veces tomó la círita sabía que no iba a adaptar sino fue meses muy pocos pero se dice que dijo que no quería que Atenas cometiese ese es último pecado contra la filosofía no es pecado última gilis sortemos bien quedémonos con esta de un lado símbolos es decir unión reintegración que sabemos una repercusión inmediata en el tipo de lenguaje que vamos a ver un lenguaje típico simbólico en el poema en el terreno todo es simbólico y distingamos de entrada allá estoy recordando que tiene unas consecuencias muy importantes para la filosofía al pensar y distingamos de un lado de metáfora de no decir Aristóteles lo definía muy bien es definir una cosa por otra yo digo los dientes del himalaya pues esta fue una cosa que gastó Borges Madrid después de los españoles si suele simbólico pero era metafórico directamente metafórico en la batalla del himalaya parecen convivientes blanco una bonita metáfora no nos añade nada a un conocimiento que si suele añadir el símbolo el símbolo todos los simbolistas mantienen el real yo digo oh cristalina fuente ahí ya empieza un lenguaje simbólico que me está diciendo mucho me está añadiendo una otra manera simbólica precisamente de el conocer y que es decir tiene que rosa a partir de ir para el perro símbolo desde Platón son las curas matemáticas son puros símbolos bien por un lado nos vamos a encontrar con un lenguaje más simbólico más simbólico que metafórico y ni que decir tiene no alegórico es decir la alegoría es literalmente lo que significa muy parecido metáfora metáfora es llevar más allá de meta foren y aquí la alegoría es conducir algo por otra cosa por ejemplo cuando Platón dice y esto es no nos da tiempo a meter aquí en jazón con este tema tan importante literariamente y otros géneros y los modos expresivos pero es muy diferente como cuenta en donde la toma Platón la historia de Ricardo de Krishna de la India que es un lenguaje netamente simbólico complicadísimo mucho más difícil de descifrar porque no se puede traducir y la alegoría sí se traduce y si lo traducimos romano santo si lo traducimos romano santo en la alegoría Platón es un ejemplo carvalado tal como nos lo da es decir que somos seres humanos como un carro al lado conducido por una origa que como está el carro de la origa claro que es nuestro cuerpo la origa sería el alma racional que conduce dos caballos uno blanco y otro negro el blanco que está bien bueno se deja conducir es un tipo de alma y el negro que es el alma concupiscente es revoltosísima y no se deja conducir que podemos estar traduciendo a términos racionales perfectamente comprensibles lo que en el mito hindú que le sirve de modelo a Platón no se deja traducir a términos racionales que está expresando ese lenguaje simbólico y de otro lado cuando tenemos símbolo metáfora y alegoría y la alegoría la metáfora es más poética exactamente y la alegoría es perfectamente racional es reconducible es un modo Platón dice cuando ya la razón en términos directos no es capaz de expresar algo pues recurre a una alegoría a un cuento dice un mitoso que significa mito bueno bien eso de un lado y de otro tenemos el término anagogué que utilizamos lo vemos a veces que es un conocimiento anagógico que quiere decir bueno todo conocimiento sufí es anagógico en el sentido del mito de la caverna es la anagogué del alma es decir la salida la salida del alma hacia que él la expresa en alguien que claramente se ve que está pensando en Sócrates y en el método Platón y dice bueno ¿qué pasaría si alguien rara casualidad consiguiera salir de la caverna? y eso es uno de los mejores pasajes de Platón donde él dice que bueno tendría que convivir su cuidado de entrada sería conveniente que saliera de noche para que no se dé el peligro de salir de repente a la realidad de que desviego de deslumbramiento salir de noche mirando a la luna y a las estrellas esta es la anagogué este es el conocimiento anagógico por lo tanto lo que aquí vamos a ir viendo es decir cuando los sufíes se expresan muchísimos casos hay muchos que escriben la bica lo que llevan es una vida interior y proceso de iniciación pero la mayoría esto es muy curioso les da esta manía que tienen los místicos por un lado de decir que esto es inefable pero luego hablan como loros y escriben una barbaridad y dicen cosas interesantísimas y en muchos casos o en casi todos son los grandes inventores y los que rehacen y pensemos por ejemplo el castellano clarísimo los dos grandes reinventores o inventores castellanos son Santa Teresa y San Juan de la Cámara son los que innovan absolutamente y que los que tiene con el griego Platón pero antes de Platón pues pensadores como Perápito o propio Parménides Parménides es una piedra de toque verdaderamente importante para la mística con mucho al respecto son muchos perros el gran poema de la racionalidad occidental es un poema es un poema es un poema a la noche un poema viaje viaje del alma bien en todo caso en el árabe es clarísimo que los místicos o los grandes místicos son los constantes recreadores del árabe términos muy nuevos es inefable no se pegan con una experiencia muy difícil pues van recreando el lenguaje lo que debemos partir es que desde el principio hay muchas teorías pero estas las vamos a las vamos a descartar es decir de que el sufismo por supuesto es oriente mística dentro del islam pero que viene muy influido por el por bizancio cristianismo oriental por diversas sectas cristianas como por ejemplo el estorianismo hay una figura de Salman Pack bueno sin que nada esto por ejemplo típico de estas teorías es la que la de el gran orientalista a sin palacio y un libro paradigmático es el islam cristianizado el islam cristianizado por suerte la inmensa honradez de así palacio le lleva es decir su trecho lleva a escribir otro otro gran libro que es la escatología de la divina donde ahí él parece que se conforme es decir que la divina comedia de Dante no es sino una versión espléndida maravillosa de los relatos árabes sobre el mirraje el viaje nocturno del profeta el viaje aquí tenemos ya una primera acepción una primera acepción de lo que entiendo por lógica oriental es decir el viaje del profeta es a Jerusalén es un sueño claramente sueño visionario igual es el viaje vamos a ir viendo diversos modos el viaje al polo es decir todos los símbolos ahí ya si que estamos en el territorio es muy símbolo no es geográfico no es geográfico es geografía del alma el polo norte es el lugar supremo a donde se llega en el viaje del alma y ese mismo es el oriente ahí surge el sol de medianoche lo vamos a ir bien el mirraje del profeta digo los primeros relatos que hay de mirraje pues esto así el palacio dice que ese es el modelo fue una tesis muy debatida en los años 40 salió el libro de Asim Palacio se le puso un grandísimo investigador Cerulli Cerulli italiano que le acabó de dar la receta y hoy nadie se la niega es decir la visión que hay la divina comedia sobre todo el inferno es netamente islámica y se sabe y si se sabía mucho de las tendencias entre comillas islamizantes de Dante que como tal no eran exactamente islamizantes parece que Dante perteneció a una orden en desas órdenes en las que se segregó a la vista de la persecución y extinción como tal de los templarios de una desas órdenes todas enormemente influidas por el islamismo pero en todo caso basta decir una análisis casi un palacio basta es concluyente como van recorriendo los diversos mirrán del profeta hasta los diversos viajes interpretaciones que van haciendo los auxilios del sentido de ese viaje que sucintamente es esto que se está diciendo que es lo que sucede es otra anagogea es otra salida del alma hasta llegar a los supremos estados que declara Dante en la Reina bien lo que nos importa a nosotros es que así palacios ahí no se desvizan y yo creo que está muy cerca de siempre de entre comillas la Reina es decir si hay una influencia del cristianismo en el en las en los primeros ascetas sufíes si podemos llamar pero exactamente igual podríamos hablar de influencias han llegado por mil caminos del maniqueísmo de incluso del hinduismo es decir que es eso estas influencias a mi me parece que esto es típico de cualquier movimiento místico si las hagan pero eso lo único que hace es servir de impulso para una corriente autóctona es decir la forma que culturalmente suele darse la mística adquiere siempre pero vamos viviendo este acentuamiento que hacen en la singularidad tanto la singularidad cultural como en la singularidad personal y podemos decir que es netamente corán sin negar que ya en el corán hay por ejemplo y a lo mejor me animo a la no en otro momento a porque sólo hago una cita en castellano para mi la una poema uno de los poemas más grandiosos es una de la sura coránica la sura de la luz esto lo ha analizado muy bien que no donde se habla de la luz desde un poquito de lo que dice esa sura es muy importante para entender piensen en las lámparas de fuego de San Juan de la Luz para saber lo que dice literalmente en el pasaje la imagen de su luz es la de un nicho en el que hay una lámpara todos los peligros en no convertir esto que es puramente simbólico en alegoría pero este nicho es lo mismo de lo que ha hablado de lo que ha hablado que lleva el propio rostro que lleva una lámpara la lámpara está bajo un cristal una lámpara que arde que no es de oriente ni de occidente inflamándose sin necesidad ni siquiera de que el fuego la toque atención y es luz sobre luz inmediatamente diálogo el credo cristiano si pero el credo cristiano a su vez es puro puro pensamiento místico judío y a su vez protino dirá también esta expresión luz sobre luz y si nos remontamos al vedanta la encontraremos constante aquí a su vez en esta asura de la luz aparece el núcleo es la luz y un árbol bendito que se dice que se desinfla de luz bien todas las teorías desde y que ha coincidido ahora todas las teorías hermenéuticas sobre el chamanismo el hinduismo el taoísmo esta es una estructura general el mito como decir así del árbol del mundo será en todas en todas las culturas lo siguen maravilloso y Dante Dante y infierno aparece este árbol cósmico que es el árbol del mundo sobre esto el más sabio es Guenón si ustedes tienen un libro maravillosísimo de Guenón lean breve y concentradísimo el rey del mundo donde está ese mito que luego los nazis van a adversar la película como se llama el arco perdida no sé si la veo ustedes aquí y bueno es eso la búsqueda del arca el arca después dicen muchas otras arcas también el arca como el árbol es otro mito esto es lo que los nazis piensen ustedes que la espástica no es no es una reproducción terrible todo lo que se diga aquí de diabólico es poco de la espástica centro centroasiática en decir que es es el cosmos mismo es el cosmos postmosial es la cruz es la cruz será la cruz de San Andrés la cruz no es no es símbolo cristiano muy anterior a la cruz cristiana está la cruz que es el árbol es el árbol puesto y eso es lo que da en una figura geométrica la espástica en esto entre paréntesis serán también maestros los sufíes esto claro ha tenido que ser la matemática más contemporánea la que descubra la enorme precisión con la cual rápidamente está hecha la lámpara o el Taj Mahal todas estas figuras geométricas las cuales importantísimas es esta la espástica todas estas figuras geométricas que parecían que eran imaginación aleatoria fantástica no, no una precisión matemática absoluta al punto de hoy las arquitecturas hay mucho de esto claro yo doí una conferencia en la UBA en un sirio que me se empeñó que fuera no me acordaré como se llama un tipo muy sabio que conocían que conocían a Masiñón Masiñón también tiene unos escritos fortidables sobre esto y esto tengo hablando precisamente de que es Masiñón el primero que empieza a dar pautas para que grandes matemáticos hay un teorema bastante reciente de Tanikawa que está basado justamente en y hoy claro hoy es muy fácil la computadora hacer este tipo de cosas y hacerlas tal como las hacían tan matemáticamente los ufili que cierro ahí el paréntesis lo que nos interesa todo esto es el terreno ese que les decía del puro símbolo pero que no es aquí en absoluto a punto que puede llevar una matematización absoluta símbolos anagogué es decir salida del alma búsqueda de ese mundo de la luz todo eso está ciertamente ya en el Coral que el Coral pueda ser interpretado como más o menos sincrético puede ciertamente puede peligro 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 es digo que probablemente hay un peligro espiritual pero si va a ser un peligro intelectual de terciversario de terciversario así yo en esto va a ser absolutamente respetuoso y considerará que el Coral sí es una palabra revelada que es la palabra revelada al mundo árabe y aquí ya entra una cuestión general sufí muy interesa relacionada con este hadith hadith simplemente quiere decir tradiciones que son normalmente tradiciones atribuidas al propio profeta o luego a grandes santones sufíes o chiquis que es quien se conoce a sí mismo conoce a su señor y ésta vinculemosla con In-Narabi In-Narabi toda su teoría será un poner de relieve que la verdad es plural siempre quien diga yo por eso era peligroso porque estaba diciendo ojalá yo soy la verdad todos la verdad esta es la curiosidad todos en In-Narabi dirá toda la religión es falsa y toda la religión es verdadera es decir hay una matriz verdadera luego se puede dogmatizar para In-Narabi en cuanto una religión se dogmatiza por definición es ya falsa es ya falsa porque la verdad y en esto tengo que meter a una de estas mujeres que a mi me interesan tanto Simone Bair es una seguida de ella que una carta final que ella escribe Simone Bair tiene experiencias que las confiesa tienen experiencias estamentas estamentas y muy tremendas y muy tremendas a pesar de la misma nada de duda de la veracidad de la alucinación bueno pero dirigidas o ella cree que van dirigidas a que se convierta al naturalismo y hay un momento en que casi se conviene pero para que la presentó toda su vida no olvidemos que Simone Bair murió con 34 años y a vivir una inmensidad pero el hecho es que no se conviene y como digo que la muerte a su vida se puede estudiar serísimamente los textos la Biblia y tal arremete contra su propio pueblo contra el lundarismo y parece que como es gran parte de la Biblia es una serie de atrocidades brutales la conquista de Canaan y así se lo parece a Simone Bair pero lo más interesante es que no se conviene no se conviene y escribe se llama así el libro Espíritu carta a un religioso dando 25 razones que pide que el otro le conteste y a su vez son las razones por las que ella no se puede convertir a la religión a la que sí quisiera convertirse porque se llama católica es decir universal pero no lo será hasta que no acepte que toda religión sea el hinduismo sea el judaísmo sea el islamismo todas bien los únicos ya que aceptar efectivamente esta tesis son los indígenas para su fin toda religión puede ser y el que ha hecho de ello una teoría maravillosa al respecto ha sido René Guénon René Guénon para que veas la crítica más contundente a la crisis occidental el único que se llama así la crisis ya vale simplemente quería revelar este aspecto primordial desde el comienzo del sufismo que es y del propio Corán y naturalmente se lo pone muy difícil a los fundamentalistas digo la lectura en serio y si hay pasajes en el Corán no se entrarán en ello que si puede dar y asumir no nunca de la mujer nunca de la mujer pero si a otros aspectos y a cierta violencia producto probablemente de la historia misma que está pero los sufíes desde el principio y simplemente señalo cuáles son los primeros sufíes con eso seguiré por mañana los propios compañeros del profeta es decir para el sufismo el primer eslabón de todas las cadenas señaladas por ellos de todas las taricas es Gujama siempre luego los compañeros y siempre tomando es decir todos los sufíes tomarán como espejo en todo sentido simbólico que van a dar del viaje espiritual suyo el viaje espiritual de todo hombre el mirraj el viaje del profeta ahí ellos ven que ahí hay un punto ya místico y claro que lo hay claro que lo hay contundentemente son los primeros digo compañeros en el territorio puramente histórico los del banco se les llamaron Medina se sentaban un grupito de compañeros con el profeta el profeta solo donde parecía que ellos estaban siguiendo ya una vía más interiorizante hay un personaje no 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 le permite el nombre pero yo siempre siento obligado a decírselo a Budar al difari interesantísimo que es tomado que es tomado por movimientos socialistas en el mundo islámico siempre como su adaliz porque era el que más incita esto que les decía antes de que lo primero que tiene que hacer un sufí todavía no ha aparecido la palabra es dedicarse a nosotros y esto es lo que hace al-ifari y que a su vez lo que se caracteriza es por un ensalzamiento muy grande de la pobreza ya tenemos también un elemento esencial para todos luego veremos que hay pero la pobreza y normalmente en el sentido de las bienaventuras no es solo también también la pobreza material pero sobre todo la pobreza de espíritu el bienaventurado a los pobres de espíritu es decir esto es lo que va a ser al final ¿cuál es la pobreza de espíritu? la amigración el faná la amigración de las pasiones y ahí aparece el más grande de todos ya les he dicho Salman Park que es claramente un vínculo cristiano islámico árabe iránico todas estas cosas y a su vez él es un vínculo permanente va a ser el gran santón de una mediación entre las élites y las masas que es lo que va a funcionar sociológicamente en la mayor parte hasta día de hoy con el sufismo y siempre con el interrogante que me fascina ahora que es lo que va a pasar en estas revueltas árabes hacia donde va el mundo árabe y a ver si van a tener razón los sufíes que siempre han los sufíes más serios que siempre han mantenido que que en el islam pero lo mantenían desde siglo VII inmediatamente después de hay hadices atribuidos al profeta valen siempre más mil opiniones que una es decir de una cierta democratización ellos desde luego la han vivido en sus taricas singular singular digo porque por supuesto todos están y ha habido malversaciones al respecto todos están dominados entre comillas por el seír por el por pura hay un dicho sufí que me puse en tus manos como un muerto en manos del lavador de muertos es decir la función del guía el sufismo es capital se ha madresado veces y ha habido guías seír que no han mal utilizado pero estos suelen ser excepciones es decir siempre hay una oración en el sufismo entre élite Masan esa misma que decía que fue mediación Salman Pak que vamos a ir viendo que es muy curioso hay un personaje que conviene tener muy presente dos personajes uno raramente mítico y el más bello del Corán que es Hadid el verde masiñón como un buen criterio ha sido lo primero en traducir el verdeante el verdeante el que hace el verdecer no se desoculta que el verde es el color del islamo pero a su vez vamos a ver el tiempo la fisiología del hombre de luz como el verde en paréntesis yo le acabo de mandar este libro hace un mes a un grandísimo mentor amigo mío cubano y le he mandado al hombre de luz que se ha quedado valviano porque esto es una teoría del nacimiento del color muy parecida a la de y hace una comparación muy buena en el Corbein con la teoría de los colores fisiológicos de Gué que lo deja claro que no se está refiriendo solo con colores vamos a acabar ahí los colores exteriores se está refiriendo a nuestra visualización del color y como se gesta el color en la propia naturaleza estos son verdaderamente formidables las teorías que existen en el sufismo como vamos a ver pero allá en el Corán aparece como el guía de los indía en realidad hay dos guías de los indía uno es Jadí el verdeano el que hace verdecer que al propio Mahoma se le hace ver que este es un caso muy especial es es el hombre verdadero Jadí es un hombre es divino y no es un dios a ver que este va a ser el sobrequete permanente pero él es el que iría a todos aquellos que no tienen un maestro y hay seres que seres que necesitan de un maestro y seres que no y seres que están guiados por permanentemente por Jadí y otro del que se confiesa seguidor el profeta en un pasaje bellísimo del Corán el aliento del misericordioso que trajo el rumor de Jadí sobre Al-Qarani Al-Qarani Jadí que no conoce Mahoma Mahoma no le conoce pero Al-Qarani se ha demostrado que fue un personaje histónico que creía en lo mismo que se le estaba revelando a a Mahoma Al-Qarani será el prototípico místico sintarica de alguna manera Al-Qarani acabará siendo eso Al-Qarani va a pasar diversos y grandes maestros sufíes pero al final él no se va a elegir el maestro como tal él se va a elegir va a ser sustituto por todos pero no va a crear como tal una tarica en fin de esto es figura Al-Qarani que es muy importante para estos sufíes solitarios recordad el verso ahora de y de repente solitarios y de alguna manera la figura del Seir la figura del maestro es importante para conducir a esto para conducir a que sea uno mismo uno mismo y eso es eso es San Juan de la Cruz en pleno carmen bien lo vamos a dejar aquí y el próximo día vamos a ver ya simplemente lo señalo es precisamente en el siglo ya en el siglo 8 cuando aparece ya explícitamente aparece la palabra Tawasuf los sufíes y seguiremos por las escuelas primero hay una gran importancia en Tiat en Masora y en Kufa y luego veremos que es Vantaz la que produce los llamados Tawasuf